¡Suscríbete! 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 Y a de de los reyes pagos, y a de de los reyes pagos, caminillos de país Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve Cargadito de tu mente, cargadito de tu mente, a nadie que se ve Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve Y estamos aquí en el tercer ya, la tercera edición de la Guinaldo de Jaén La idea es recuperar aquella tradición en la que se iba por las calles, por las casas Cantando villancicos, y a cambio pues se obtenía ese dulcecillo, ese dinerillo, ese licor Para compartir, para echar entre los vecinos un buen rato de convivencia Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una ruta por la carrera, por la calle Campana Plaza Santa María, Calle Maestra, vamos a acabar en La Merced Si alguno se pierde, a las 9 estaremos en La Merced, va a ser el fin de fiesta allí en la calle Duque Y esperemos que lo paséis muy bien Nosotros hemos traído algún dulce, algo de anís Vamos a ver qué es lo que nos dan y a ver qué es lo que habéis traído vosotros Además de las ganas de disfrutar, claro que sí ¡Bravo! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 Se olvida como beben los peces en el río, se olvida como beben porque a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río porque a Dios nacido Se olvida como beben y vuelven a beber, los peces en el río ¡Gachas del Día de los Santos, ¡agi tú gasto y un buenRS también! Cachillo Jaén. ¡Gachas del Día de los Santos, ¡agi tú gasto y un buenRS también! Cachillo Jaén. ¡Gachas del Día de los Santos, ¡agi tú gasto y un buen trillion fox con las p Mancha van, con el Alfa van. y el culo de los goles porque va a ir a dar, y el beso es... ¡Ajo Brigué! ¡Ajo Brigué! Por la puerta de un rico abariento llevó Jesucristo y limón la vio, pero desde la arena limón a los perros que había fue el de Bacuzón. Pero quiso Dios que los perros de rabia murieran y el rico abariento pobre se quedó. Una bandera suena, una bandera suena, yo no sé por dónde irá. San Bernardillo, Aranda, San Bernardillo, Aranda, acá. Cabo de guardia de verdad. Esta noche es noche buena y mañana no. ¡Ajá! 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 ¡Cristina! ¡Preparamos! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Bueno... Para la campana een... 1 2 3 1 2 Le START 1 2 1 2 1 2 4 5 7 8 10 9 11 11 ¡Gracias! 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 Tres los muertos de cantando, Estas jornadas para que ayude en el que está rezando. Tres los muertos de cantando, Maisa de su window y aquel Standing me sentaba 70 person cro Fr. No se ven de esa música, Cállate de persuasión, Miebies nos hizoanson a Dios. Como llorar, Yеты Pedresal E. Hoy recuerdo que todavía no es mayor, O que todavía no es muy importante, ¡Suscríbete al canal! 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 Música La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros no seremos y no veremos más Música La noche buena se viene, la noche buena se viene Y nosotros no seremos y no veremos más Música 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 Música